...sábado por la noche, donde el ascendente, Josué Lamagina Güero, se vino a la provincia de Catamarca con el triunfo, nada más ni nada menos, y ya tiene un palmarés que comienza de alguna manera a meter miedo en el ambiente del boxeo. Nueve peleas, nueve ganados. Josué, querido, ¿cómo te va? Buenas noches, Juan te saluda. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por el espacio. Por favor, gracias a vos por tu tiempo. ¿Todo bien, amigo? ¿Tranquilo? No, todo tranquilo, todo bien por acá, en casa, en Catamarca ya. Ah, ya estás de vuelta en Catamarca. Sí, sí, esta mañana ya. Perfecto. Josué, contame un poquito de la pelea. No, pelea... ...es muy dura, pero bueno, un rival medio complicado. Nada, se renegó un poco con eso por el tema de que, por ahí medio medio sucio, medio, nada, con experiencia, por ahí el récord negativo, que ya no es lo que estamos buscando. También hay algo de eso que por ahí buscamos gracias a rivales, pero bueno, los boxeadores que hoy están rankeados y que tienen buen récord, por ahí no quieren pelear, los promotores no asustan las peleas, así que bueno, por ahí se complica un poco con eso. Y que nada, son rivales que por ahí no tienen buen riesgo, pero que son complicados. Se me complica un poco con eso y bien la gané, claro, la pelea, pero bueno, no puedo sobrevivir. Seguro. Josué, a ver, ¿entendí bien o ya tenés en el camino este ascendente del cual yo hablé en el comienzo algunos boxeadores en la categoría, algunos que están en ese camino que no están queriendo subir con vos al cuadrilátero? Eso es lo que pasa, boxeadores de promotores por ahí con récord positivo que están para pelear por los títulos. No las largan, no quieren pelear, así que nada, hicimos esta pelea ahora y vamos a presentar, vamos a deshacer por el título argentino, está vacante, pero bueno, vamos a buscar eso con cualquiera, el ranking. Espero que se pueda. Claro. Eso es lo que pasó la vez pasada, que estaba la pelea lista por el título, boxeador rankeado, y al final se terminó bajando, y de ahí no se pudo cerrar ninguna pelea con otro boxeador, por el tema de promotor y demás, no el nuestro, sino el de los otros boxeadores. Así que, bueno, esperemos que se pueda cerrar, si Dios quiere, para diciembre, buscamos eso. Comentaba Josué, buenas noches. Me comentabas sobre tu rival, sobre el transportador, eso es otra cosa lo que buscás, bien lo dijiste, buscás un rival que sea diferente, un rival que sea a la medida. ¿Por qué? Porque tenés un palmarés ya de nueve peleas, nueve ganadas, por ahí te vas ganando tu lugar y te vas ganando el derecho a medirte con esos boxeadores, ¿no? Es lo que es como yo digo, yo... De mí, cuando me pongo en un rival, un rival, digamos, con mayor proyección, pero son los rivales que hoy son los que aceptan la pelea, o sea, ese rival aceptó la pelea, son los que aceptan, como dije, los boxeadores que tienen con más proyección y que tienen un mejor récord y que son de promotor, por ahí cuesta. Que cierren peleas, por el tema de promotores, porque, bueno, el promotor no lo quiere largar, y nada, cuídanos a su boxeador, que también está bien eso. Así que, por ahí se complique eso, pero bueno, yo es lo que yo quiero, y yo ya me siento listo para hacer peleas más grandes. Así que, nada, quiero pelear por un título, le dije a mi promotor, por ahí pasa también por ahí, él pone de su parte también para hacer peleas con otros boxeadores, para hacer peleas de sporticlo y demás, pero al final se me terminan cayendo las peleas. Así que, un poco por ahí, como que eso frustra un poquito, pero bueno, creo que ahora para diciembre tenemos que cerrarlo bueno. José, y en el mientras, en el mientras aparece esa pelea que tanto anhelas y deseas, ¿por dónde pasan tus objetivos? ¿Mantener la paciencia? ¿Seguirse preparando de la mejor manera? Nada, yo trato siempre de mantenerme, cada vez que, nada, pasa una pelea, trato de buscar el lado donde se pueda mejorar y seguir creciendo, y nada, mantenerme entrenando y seguir poniendo fuerte para cuando se dé la chance de hacer una pelea más exigida, más grande. ¿Y cómo viviste la pelea del día sábado? Porque me imagino que para vos debe ser complicado subirse a pelear, a ver, no es subestimar al rival, pero sabiendo que vos estás para cosas más grandes. ¿En qué te suman lo personal? Por ahí, es que yo hace rato, ya que vengo, la vez pasada me pusieron un rival también, un rival para, bueno, para previar a cosas más grandes, bueno, si yo pelear por knockout también, pero, pero bueno, esta pelea, esta pelea, bueno, decía, la próxima, mi novena pelea, la que pasó, vino, me van a poner un rival con más proyección, un rival ya para, para pelear, y si gano, meterme ya para cosas más grandes, pero bueno, se complica por el tema de que no se puede cerrar pelear con otros rivales, que promotores, así que, nada, yo, un poco sí, me fruto un poquito, pero bueno, yo sigo peleando y este rival que pasó me sirve mucho también para mejorar muchas cosas. Vamos a los bifes directos, como te gusta ver, ir al knockout, ¿con quién te gustaría pelear? Y no sé, hay muchos nombres en el ranking, yo estoy en Superpluma y en Ligero, me gustaría pelear en Superpluma con el campeón sudamericano Leiva, después, no sé quién, creo que está como campeón a la NIS, y se puede tener esa pelea también, y si se puede cerrar y pelear Ligero también por el argentino con el que esté, habría que ver el ranking ahí en el argentino, pero yo estoy para cualquiera. Pues sabés que viendo las imágenes, José, vuelvo sobre la pelea con Roberto Hogas, le has pegado muchísimo en la zona blanda, le has pegado mucho abajo, ¿era una estrategia, lo buscabas, se dio así, o por qué se dio esta situación? Sí, he trabajado mucho abajo por el tema de que nada, yo sabía que era un rival que aguantaba, rival que son con experiencia, por ahí a la cabeza, si le trae mucho a la cabeza, no son duros, no caen, porque son rivales que van para aguantar, así que nada, le era, era romper abajo, pero bueno, un rival duro se lo aguantó, así que de todas formas a mí no me interesa hablar por noca en el primero, segundo, ni nada, a mí me interesa tomar rounds y ir curtiéndome así, que es lo que me va a servir porque cuando vas afuera y hace pelas grandes, tenés que llegar a 10, 12 rounds, y al final de cuentas esto es lo que me sirve, sumar cantidad de rounds, así que lo tomo, por ese lado lo tomo de una forma buena, así que nada, era eso, un rival que aguantó. ¿Tenés algún en campo de entrenamiento, algún campus, a ver en estos meses, en lo que viene con la selección? Con la selección no sé, no sé si voy a trabajar con la selección, la vez pasada estuve allá en Buenos Aires, tuve unos problemas, me vine, ahora tengo previsto ir a Córdoba, si peleo en diciembre me quiero ir a Córdoba, tengo lugar para quedarme allá, gimnasio y demás, así que la idea es ir a Córdoba y ponernos bien ahí con mi equipo, así que estamos, planificamos todo para apuntar una pelea en diciembre. Josué, decías recién estuve en Buenos Aires, estuve con la selección, tuve algunos problemas y me vine. ¿Se puede saber qué problema? Es situación personal, es que por ahí no prefiero no hablarlas, pero más todo, por un compañero ahí, pero nada, no es de la selección y nada, sino otras cosas que pasaron allá y bueno, me tocó volverme, pero por decisión propia, así que nada, voy a seguir trabajando obviamente y ir a Buenos Aires y demás, pero la vez pasada me volví, fue cuando se cayó la pelea del título y demás, estuve ahí, pero bueno, estamos acá y ya pasó eso. Seguro. Te preguntaba porque pensé que era algún inconveniente con algún manejador de la selección y ese tipo de cosas, pero está bien, queda claro. fue por un compañero, no sé si saben de eso, fue ese chico, un compañero, un compañero nuestro, se le he quitado la vida, era el compañero nuestro y por eso me vine. Está, está, está bien, está bien. Pero, no, no, está bien, está bien. José, la otra, lo de diciembre y lo que hablaba recién, ¿es algo concreto, es algo que puede darse de verdad o simplemente un anhelo tuyo? No, es lo que venimos hablando siempre que yo digo algo es porque va pensado para esa fecha, por ahí nunca quiero decir nada porque le digo, bueno, tengo tal fecha para cerrar tal pelea y al final lo pasa, pero es algo que siempre buscamos, o sea, se cierran las cosas para esa fecha, se hace, se busca para esa fecha, pero bueno, de una forma u otra siempre se termina cayendo, así que nada, espero que para diciembre no se caiga. Yo pedí, y mi doctor también pidió para esa fecha ya pelear por un título, así que ya depende de los rivales si quieren cerrar la pelea o no. Seguro, seguro. Nosotros estamos listos. Está bien, y eso iba a preguntarte, digo, para cualquier cosa que salga estás listo, vas a seguir con la preparación a diario. Sí, sí, ahora voy a descansar unos días y voy a seguir entrenando como siempre, yo me mantengo entrenando siempre y para nada, para comenzar una pelea, estamos, estamos listos para pelear. Y nada, ya apuntar a cosas más grandes, por eso digo, de ir a Córdoba ahora, afíneme o cuando me llamen, bueno, ya arreglo todo que me equivo para poder ir allá y seguir trabajando de una forma más ordenada y nada, tener mejores sparring y trabajar de una forma más seria para apuntar cosas más grandes que es lo que yo busco. Seguro, seguro y estás en el muy buen camino. La última, ¿ya estás dedicado de lleno al boxeo pura y exclusivamente o tenés alguna otra actividad? No, yo me estoy dedicando al 100% al boxeo, es lo que yo hago, por eso me complica mucho con el tema de estudiar, trabajar, se complica mucho el tema de que yo viajo y demás, pero nada, por ahora, gracias a Dios, puedo boxear tranquilo y nada, estoy en eso, espero que pueda seguir así un tiempito más y nada. Ojalá, ojalá que así sea, ojalá que se dé hasta diciembre en lo que queda de este año, puede ser a fines de noviembre también, qué sé yo, que se dé la pelea que querés, el título, que seguramente lo vas a conseguir, dicho sea de paso, y que se dé para cerrar el año de la mejor manera, José, porque la verdad, sos un gran laburador, sos un gran boxeador y sos un gran laburador por sobre todas las cosas. Sí, sí, ojalá, ojalá, gracias, ojalá se cierre, yo la veo en Bucón hace rato, pero como digo, no pasa por nosotros ni nada, nosotros estamos listos hace tiempo ya y esperemos que esta vez, este año, sí se pueda cerrar una pelea con algún rival y que cumpla y que dé el sí y que después no se baje, porque está pasando mucho eso de que en la categoría dan el sí por ahí y al final el tren va bajando y como que por ahí la bajo un poco, pero bueno, yo sigo trabajando, sigo honesto y creo que en algún momento tiene que dar. Seguramente que sí y va a ser de la mejor manera. Máquina querida, un abrazo grande a seguir laburando, de verdad que nos da mucho placer este presente que tenés y estamos absolutamente seguros que será mucho mejor en el futuro, así que un abrazo grande y gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes y se aprecia mucho la buena onda siempre y nada, gracias, gracias por todo. Un abrazo grande, buenas noches. Gracias, abrazo grande, saludos a todos. Gracias. Josué, la máquina güero, charlando un ratito con nosotros en este momento. Botineros Diario, el programa que te marca la cancha. Botineros Diario. Corralón Sánchez, seguimos trabajando por nuestros clientes, solicita tu presupuesto sin cargo. Corralón Sánchez, San Martín, 814 Belén. Y otro boxeador que también anda muy bien a nivel nacional en su carrera dentro del campo rentado y habíamos hablado con él el pasado viernes, el pasado jueves, perdón, fue Sbaltazar Noria. Tiene otro knockout para su carrera, este boxeador catamarqueño que estuvo presentándose en la Federación en la Federación.